Hola amigos de La Ticorros, nos encontramos hoy en una entrevista con un excelente pintor colombiano, su nombre es Dubian Montoya. Dubian, un orgullo poder entrevistarte a ti este día. Quisiera saber un poco más acerca de tus inicios en la pintura. Los inicios y la inspiración mía para las pinturas viene de toda clase de la vida mía. Viene del corazón, viene de la gente que he amado, viene de la familia, viene de la vida social, del internet donde vivimos ahora, de la política, lo que sea me da inspiración. Entre todos estos temas que me has mencionado, podría decir que tienes un tema favorito del que te guste pintar. Yo tengo muchos temas que pinto, como lo dije, pero un tema donde siempre estoy regresando a pintar es el tema del inmigrante en este país y ahora es un tema de la vida social que estamos viviendo en el internet, donde estamos viviendo una vida falsa para mí en el internet. La historia de la gente en general es el trabajo mío siendo un artista. Eso es lo que pienso yo, porque la historia del inmigrante es importante, especialmente en este tiempo, pero yo empecé esa serie en el 2007, cuando el inmigrante empezó a ser culpable de muchos de los problemas de este país y para mí no me gustó cómo estaban hablando del inmigrante. Entonces quería dar como una fuerza positiva al inmigrante de este país y ahora el tema de social media y un tema donde todo el país, todo el mundo está viviendo y que afecta a todos. Hablando precisamente de nuestra comunidad, ¿cuál ha sido el apoyo de la comunidad latina específicamente a tu trabajo? Sí, sí, las temas mías siempre están cambiando y con eso viene la comunidad hispana, viene la comunidad americana, entonces siempre hay apoyo de hispanos pero es el apoyo de todo el pueblo, todo el pueblo de Connecticut que siempre me da mucho apoyo, pero especialmente el colombiano y hispano que es fuerte en el corazón mío. En nuestra siguiente edición de Latin Colors estamos basados en las historias de éxito, entonces a mí me gustaría saber para ti qué es el éxito. El éxito para mí es la capacidad a pintar, yo me acuerdo que yo trabajaba tres trabajos cuando estaba viviendo en Nueva México y cada semana todavía tenía el chance de pintar, porque siendo pintor eso es como el diablito que está sentado en el hombro mío diciendo que usted tiene que pintar, entonces para calmar el diablito tengo que pintar. y entonces para mí la capacidad de pintar es el éxito. Es hacer lo que amas más que todo. Y trabajando en un trabajo, dos trabajos, tres trabajos, si uno puede pintar, para mí eso es el éxito. Yo sé que has tenido muchas exposiciones a lo largo de tu carrera, me gustaría que nos menciones algunos lugares que para ti han significado mucho o algunos lugares donde ha estado tu arte. Tenía muchas exposiciones en Connecticut, Nueva México, California, y museos. Museos aquí en Connecticut, el Matatac Museum, en Nueva México, Albuquerque Museum of Fine Arts, y galerías por toda parte donde yo hice muchas exposiciones. Todavía me falta el exposure a Nueva York. Esa es la parte donde quiero estar y mostrar el arte, pero todavía no he llegado a ese punto. Bueno, pues esperamos que pronto pueda llegar porque la verdad tienes una capacidad enorme y los temas son muy actuales y pues es lo que estamos viviendo. Ojalá que pronto tengas la oportunidad de estar ahí. La referencia hacia tu persona fue de un mural o de unas pinturas que están en Norwalk. Cuéntanos cómo fue. Tengo tres murales, uno en New Haven y dos en Norwalk. Y yo creo que la estación de tren de que estaba hablando empezó en el 2010. Y la ciudad de Norwalk estaba pidiendo respuestas para el lugar. Fui a caminar el lugar y me dio como una idea de mostrar gente caminando por el túnel. En un túnel de 60 pies y entonces hice el túnel. La gente caminando en el túnel son gente de los 1800 hasta ahora. Entonces el estilo del vestido cambió en esas épocas. Y de eso era la inspiración. Era el fashion y la manera de fashion y como cambiado en el tiempo. ¿A ti te gusta pintar mucho murales? Sí, me gustaría, pero es duro para conseguir paredes así grandes para pintar. Porque murales son buenos porque ellos quieren ver la historia, una historia. Y para hacer un mural uno tiene que pensar dónde va a estar ese mural, a quién lo va a ver. Entonces tratando de conseguir todas las historias de esa área para decir la historia de esa gente. ¿Cuál sería tu consejo para las personas que estén interesadas en aprender pintura o seguir una carrera en la pintura? Como lo dije antes que cuando yo estaba trabajando en los tres trabajos en Nuevo México. Yo estaba trabajando en los trabajos pero siempre tenía el portfolio, el libro de arte conmigo. Y ahora es tarjetas o un website. Y teniendo en el website tienen el trabajo. Porque siendo un artista es el trabajo que habla. Artista, cualquiera puede llamarse artista. Pero es el trabajo que de verdad muestra que es artista. Y cuéntame, ¿cuáles son tus influencias artísticas? Tengo bastante. Muchos artistas de Europa, muchos muralists de México como Diego Rivera. Pero Van Gogh era un gran artista para mí y me cambió toda la manera de pintar para mí. Ahora hay unos, Kehinde Wiley, hay Thomas Hart Benton de los cincuenta que también era muralist. Muchos artistas son artistas que dicen algo con el arte. Que tienen una historia de la historia en que vivía. Sabemos que tu vida es muy ocupada. Tienes muchos proyectos y todo eso. Pero me gustaría saber cómo es un día en la vida de Dubia Montoya. El día siempre empieza con el cafecito en la mañana. Colombiano, claro que sí. Pero vengo al estudio por ahí a las nueve de la mañana. Para chequear los emails y estar encima de los proyectos y exposiciones que tengo. Y de ahí empiezo a pintar o dibujar o encontrar otras ideas, temas que estoy pensando. Pero normalmente empiezo a pintar por ahí a las diez y media, once, en las obras grandes. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la pintura diario? Diario, a las pinturas o en el estudio. En el estudio por ahí ocho horas al día, nueve a cinco. Porque tienen dos niños ya, me toca estar en la casita a las cinco y ayudar con ellos. Pero pintando por ahí seis horas al día. ¿Cómo ha cambiado tu vida en los niños? Porque sabemos que tienes que dedicar más tiempo a la familia y más tiempo a los niños. Y también compartir con tu pasión que es el arte. ¿Cómo...? Los niños demandan mucho y me gusta, me gusta. Claro que amo a los niños y todo. Pintura también es nada más mía, pero es un balance que es muy difícil. Entonces la técnica mía ha cambiado bastante en estos dos años. Antes yo pintaba bien grande. Todavía sigo pintando grande, pero esas pinturas no hay tantas ya. Entonces ya estoy pintando con watercolors y con gouache o de guano con graphite. Cosas donde puedo empezar y dejar ahí mismo. Porque si me llaman que los niños están enfermos y no necesitan algo, tengo que parar. Y las pinturas grandes, yo no puedo parar y empezar así. De todas tus obras, que todas me fascinan, pero hay una en particular que me llamó mucho la atención. Y es la de esta arma que está acá. Quiero que me expliques o que nos digas qué significa para ti. Este cuadro lo hice cuando la tarjeta pasó en Newtown, Sandy Hook. Y me tocó muy duro. Me tocó con mucho corazón y me dio mucha tristeza. Me estaba llorando para dos o tres días y no podía moverme de esa tarjeta. Pero entonces, siendo artista, fui a lo que sé, que es pintar. Entonces empecé a pintar los ángeles que perdieron sus vidas ese día. Y la arma que usó el hombre ese. Entonces la arma es la arma que usó él. Y hay veintiséis, la verdad hay veintiocho ángeles aquí. Veintiséis son los niños, las maestras. Y también pensándonos bien, es la mamá de él, que perdió la vida. Y él, que nosotros perdimos a él también. Y de una manera que, cómo puede un muchacho pensar hacer eso. Entonces para mí, uno tiene que poner en cuenta la vida de él también. Y hablando de redes sociales, ¿cómo podemos encontrarte a ti a través de las redes sociales? ¿Cómo podemos contactarte? Por Instagram, que es Dubia Montoya, Twitter también, Facebook. ¿Alguna otra más? Y el website mío, que es dubiamontoya.com. Y siendo artista, como lo dije antes, que uno tiene que ser parte de esta vida social. Si alguien te quiere contactar a través del número de teléfono, puedes llamarte a qué número? 505-400-4467. Y también el teléfono y todo está en el website mío, dubiamontoya.com. ¿Alguna e-mail donde puedan mandarte correos? Dubian, arroba, dubiamontoya.com también. Dubian ha sido un orgullo poder saber más de ti, más de tu trabajo y esta gran trayectoria que tienes. Te deseamos éxito y sabemos que así va a ser. Y pronto estaremos haciéndote una entrevista en el MoMA o en cualquier otro de los museos. Porque sabemos que te lo mereces y que vas a llegar más lejos de lo que has llegado. Y ha sido un honor para nosotros tenerte en nuestra edición de Latin Colors Magazine. Thank you. Era un placer tenerlos. Gracias. Amigos de Latin Colors, esta ha sido una edición más. Nos vemos en una próxima. Gracias.